Hola gente, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Agustina, un día más con todos ustedes y sí, he estado perdida por el universo pero tengo este vídeo grabado ya desde hace unos cuantas semanas probablemente más de un mes también en el que basándome en lo que he estudiado os enseño cómo tiene que ser la preparación de la piel para un maquillaje evidentemente no vamos a hacer esto todos los días para nosotras mismas yo sé más de las que me lavo la cara con gel crema, contornos de ojo y como mucho algún día serum no todos los días y me pongo al lío bueno pues evidentemente espero que les sirva de ayuda este vídeo que les sea informativo, útil y los espero la próxima semana chao vamos a empezar recogiendo nuestro pelo y como veis yo estoy maquillada así que voy a empezar limpiando con un poco de agua micelar pero recuerden que este no ha de ser el único producto que utilicemos en una limpieza porque nos quita todo, 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 todo de bien lo siguiente que vamos a hacer es partir dos discos de algodón al medio ¿sí? ¿me habéis oído bien? al medio y vamos a colocar una mitad en las pestañas inferiores con un producto específico que viene siendo este de aquí desmaquillante de ojos vamos a aplicar este medio algodón debajo de las pestañas y vamos a aplicar otro por encima deslizando el producto de arriba es decir, desde las raíces hacia las puntas también podemos utilizar unos bastoncillos para trabajar las raíces de las pestañas por ejemplo cuando nos hacemos un delineado y no se quita bien el producto con una leche limpiadora a mí esta no me termina de gustar porque es demasiado siliconada y en la piel se nota bastante el efecto como ven la podemos aplicar con un algodoncito o también podemos aplicarnos un poco en las yemas de los dedos calentarla y extenderla sobre la piel con movimientos circulares y vamos a insistir en las zonas donde es más difícil quitar el maquillaje y para retirarlo vamos a estar utilizando también algodoncito porque si no nos va a quedar demasiado exceso en la piel ahora bien, para mí si yo no me lavo la cara me da la sensación de que no está limpia del todo de modo que para mí es obligatorio lavarme la cara con agua por lo menos agua y jabón voy a estar utilizando un cepillito exfoliante y este gel que es de Y-Rosé que el cepillito también lo que hace es hacer una pequeña exfoliación en la cara y así nos aseguramos de que no quede ningún tipo de resto vamos a secarnos con una toalla a toques, no arrastrando y para reestablecer el pH de la piel vamos a aplicar un poco de tónico con un algodón y de nuevo a toquecitos, no arrastrando obviamente vamos a esperar a que se absorba y penetre bien en la piel el siguiente paso que vamos a dar es el serum que los serums lo que hacen es trabajar en las capas más profundas de la piel a diferencia de la crema que aporta un poco de hidratación pero en las capas externas lo que va a aportar a la piel son aquellos principios que nos ofrezca el producto en concreto este es un producto antipolución y es para la juventud así que hace magia como veis este cunde bastante de modo que con tres gotitas que puedo echar me es suficiente para el resto de la cara para toda la cara y vamos a dejarlo absorber que tarda un poquito pero tiene un buen resultado ahora llegamos a los ojos en este caso voy a estar utilizando este contorno que aporta una hidratación extra y nos ayuda a prevenir la aparición de arrugas en la zona la vamos a aplicar dando pequeños toquecitos para que penetre mejor y vamos a dar unos golpecitos con los dedos débilmente para que circule la sangre en esta zona no hay que ser brutas ni exageradas simplemente pequeños golpes para ir terminando como es de noche voy a estar utilizando esta crema que es un poco más espesa que lo normal de modo que tarda un poco más en absorberse porque por el día suelo utilizar una crema de aloe vera que se absorbe mucho más rápido y aporta una hidratación que te da una sensación más fresca en la piel como veis me he echado bastante cantidad pero no hay que ser tan brutas simplemente yo me voy a ir a dormir como os he dicho entonces no me importa que haya tanta crema en mi cara y como ya os he mencionado otra treintena de veces la zona del contorno de ojos la tengo bastante seca de modo que lo que voy a estar haciendo es aplicar unas gotitas de aceite de rosa mosqueta para que hidrate la zona y ayuda también a prevenir la aparición de arrugas que alguna herida cicatrice mejor y ese estilo de cosas también podéis mezclar la crema que utilicéis normalmente con unas gotitas de aceite de rosa mosqueta pero si tenéis la piel grasa controlar un poco las cantidades y como no también sirve para los labios que si los tenéis secos o agritados va a ayudar a que estos se rehidraten un poco mejor y cicatrice como veis el resultado la piel se ve bastante luminosa sobre todo está limpia y bien hidratada es importante que esté bien hidratada porque cuando aplicamos el maquillaje se va a sentar mejor y no se va a cuartear con el paso de las horas podría pensar que está en el café de la calle pero uno no te hará sobre él como te dije, nena, por más que tú me...